Esta segunda parte de la serie definitivamente no logró superar a la primera, pero volver a ver las aventuras de Kevin en una situación ligeramente diferente la hizo de alguna forma ser aceptada, aunque claro la saga seria explotada con mas secuelas en el futuro. Estos son los datos curiosos de Home Alone 2 1. El film fue grabado en parte en la suite del Hotel Plaza de Central Park. El numero telefónico que se menciona en la película realmente era un numero de dicho hotel. 2. Chris Columbus menciono en algunos comentarios que esta secuela era practicamente un remake de la primera con tintes de expansión. 3. Se le pagó 4.5 millones de dolares a Macaulay Culkin por protagonizar esta pelicula. Este es el pago mas alto hasta la fecha dado a un niño de 12 años. 4. La tienda de juguetes Duncan lleva ese nombre por el productor ejecutivo de la pelicula, Duncan Henderson. 5. Despues de grabar una de las escenas Macaulay Culkin, le pregunto a Joe Pesci porque el nunca le sonreia. Pesci le respondio diciéndole, callate. En ese tiempo Pesci dijo, el es mimado y alabado por mucha gente, pero no por mi. Y creo que eso le gusta. 6. Una version real del Talk Boy que utiliza Kevin en la pelicula, fue realizado por Tiger Electronics, justo despues de lanzarse el film. 7. Muchas de las camaras utilizadas durante la produccion de la pelicula, se congelaron debido al gran frio que hacia en los exteriores. 8. En la primera entrega Kevin ve la pelicula, ángeles con almas sucias. En esta secuela el ve la secuela de esa misma pelicula, ángeles con almas aun mas sucias. 9. Esta es la primera pelicula de la saga en utilizar nieve real, se tenia una maquina de nieve falsa en el set, pero no fue necesaria, debido a que nevo siempre antes de filmar. 10. La escena de la alberca fue filmada en el Four Seasons de Chicago, esto debido a que el hotel plaza donde se filmaba la pelicula, no tenia. 11. La pelicula conto con un presupuesto de 18 millones de dolares, y logro recaudar a nivel mundial, mas de 358 millones. 12. La direccion del tio Bob y la tia Georgette era al 51 este de la calle 95, este domicilio realmente esta a media cuadra de Central Park. 13. Joe Candy iba a regresar a manera de cameo en esta segunda pelicula, lamentablemente no se concreto. 14. La operadora con la cual Kevin hace la reservacion, fue interpretada por la esposa del director, Chris Columbus. 15. Grabar las escenas del aeropuerto fue muy complicado de realizar, comparadas con las de la primera pelicula, esto debido a que el aeropuerto estaba en funcionamiento mientras se filmaba, y Macaulay Culkin, al ser una celebridad, requeria mucha mas proteccion debido a los fans y paparazzis. 16. Macaulay Culkin vivia con su familia en Manhattan cuando se estaba filmando la pelicula. 17. Todos los niños que aparecen como extras en la escena de la tienda de juguetes, recibieron como pago uno de los juguetes mostrados en la pelicula. Macaulay Culkin eligio quedarse con el Talk Boy. 18. La pelicula se filmo de 9 de diciembre de 1991 a 6 de mayo de 1992. 19. La revista Entertainment Weekly hizo que un doctor diera el diagnóstico de las lesiones que Harry y Marv podrían tener. El ladrillo que golpea su cara simplemente pudo causar daño cerebral e incluso la muerte. 20. McDonalds realizó comerciales temáticos de la pelicula. Después de su fracaso con los anteriores anuncios de Batman, regresa. 21. Harry y Marv no llaman nunca a Kevin por su nombre. Esto debido a que nunca lo supieron. 22. La cuenta del servicio a cuarto de Kevin indica que pidió lo siguiente. Dos pasteles tres de chocolate. Seis mousse de chocolate con chocolate, vainilla y helado de fresa con M&M's, chispas de chocolate, cerezas, nueces, malvaviscos, caramelo, suero de chocolate, suero de fresa, crema batida y bananas. Seis flanes, un carrito de pasteles, ocho tartas de fresa y 36 fresas cubiertas con chocolate. 23. Esta fue la ultima pelicula del veterano actor Ralph Foody. 24. El hermano menor de Macaulay Culkin, es decir, Kieran Culkin, vuelve a interpretar al personaje de Fuller en la secuela. 25. Un anuncio de la juguetería Duncan se puede ver cuando Marv y Harry salen del subterráneo. 26. La alfombra del lobby del Hotel Plaza fue removida para la escena en la que Kevin tenía que patinarse por el piso. Al dueño del hotel, en ese entonces Donald Trump, le gustó mucho la escena, por lo cual nunca más puso la alfombra. 27. Los productos de Coca-Cola tienen dos apariciones en la pelicula, cuando Kevin sube la limosina y cuando Kevin despierta a su primo Fuller en el hotel. 28. Los McAllister viven en el 671 de Lincoln Boulevard y su teléfono es el 555-16-58. 29. En muchas transmisiones televisivas de la película, la escena en la que Kevin viaja al observatorio encima de las Torres Gemelas es cortada. Esto debido al ataque del 11 de septiembre. 30. Durante la película, se puede ver como Marv roba distintas cosas a plena luz del día, un sombrero de vaquero, una mascada, un regalo envuelto, unas orejeras, un beanie e incluso hasta monedas. 31. A pesar de que nunca se menciona en la película, el personaje de Tim Curry se llamaba Mr. Hector y el de la encargada de escritorio, Mrs. Hester Stone. 32. La película tiene una duración de dos horas, pero cuando se transmitía en la TV abierta, llegaba a tener una duración de dos horas y media por los comerciales. 33. Durante la producción, John Hughes escribió un pequeño guión en borrador de lo que sería la tercera película, en donde Macaulay Culkin iba a regresar como un Kevin McAllister adolescente. Sin embargo, el actor se retiró de la actuación en 1994, por lo cual ese guión nunca se utilizó. 34. Esta segunda película también tiene escenas del clásico como El Grinch se robó la Navidad de 1966. 35. Michael Jackson visitó a Macaulay Culkin en el set. Creepy! What's it like? I mean, do you ever get... Oh, whoops. Macaulay, truly excited, eager to introduce Michael to his Home Alone 2 co-star, Devin Rattray, who was taping away. Ladies and gentlemen, the one, the only Michael Jackson, is in that airport now. Mac actually came up to me and said, now would be a good time. Now would be a good time if you want to ask him a couple questions. Mac, do you have an introduction for me? No. Wait a minute. Don't I know you're from some... You're that guy, um... He's armed, he's dangerous. Oh, Michael! It's a pleasure to meet you, Mr. Jackson. It was truly disarming how genuine and open he was. They were clearly good friends. You and Mac have had quite an extensive relationship. Is this true? Yes, we've known each other for about four years now. Four years? How did you guys meet? We met, um, what was it? Lincoln Center. Lincoln Center? He was in the Nutcracker. You were in the Nutcracker? He's a great dancer. Mac's a great dancer. He is? Michael White, but he declined. He would call me at night for like an hour at a time just to talk. I really had this sense of loneliness about the guy and that he really, really wanted to make friends. On this day, Michael seemed very happy opening himself up to total strangers. After this. And I hope that we get to hang out soon off camera, okay? Okay. One more thing. Yeah. 36. Brandon Freaker mencionó que ningún niño se había interesado en sus actuaciones previas hasta después de esta película. 37. Todas las trampas y artilugios que utiliza Kevin provienen de la mente de Chris Columbus, que es gran fan de James Bond. 38. Se eliminó la escena en la que Kevin está afeitándose en el baño del hotel, muy al estilo de la primera cinta. El director eliminó por dos razones. La primera porque la película ya era muy larga. Y la segunda porque no quería que el público sintiera que era exactamente lo mismo que la original. 39. A pesar del título, Kevin realmente no está solo en casa. Realmente está solo en Nueva York. 40. Todas las escenas de la casa que está en construcción no fueron grabadas en Nueva York. Toda esta parte se grabó en un set en Hollywood. 41. Todos los actores elegidos por el director Chris Columbus para esta película eran actores que previamente había visto en otras cintas. Es decir, ninguno de estos era Noopato. 42. Katherine O'Hara estaba preocupada de que no se viera en pantalla lo preocupado que estaba su personaje por encontrar a Kevin. Por lo cual se añadieron más escenas de esto. Ella practicó su cara de culpa tiempo antes de iniciar las filmaciones. 43. La frase de prefiero besar el asiento del inodoro es irónica. Debido a que la superficie del inodoro puede tener menos gérmenes que los que tiene dentro la boca de una persona. 44. El director mencionó que él se tomó muy en serio en realizar la secuela. Por lo cual realizó múltiples borradores del guión. Al final ganó la idea de que Kevin se perdiera en Nueva York. Esto por ser una gran ciudad en la que un niño se metería en muchos problemas. 45. En la escena en la que un árbol golpea a la chica que toca el piano realmente fue interpretada por un hombre doble de acción. Esto no es visible a simple vista. Solo si se ve cuadro por cuadro. 46. El personaje de la mujer paloma está basado en la vieja mujer pájaro de Mary Poppins. 47. En la primera toma en la que Marv es electrocutado en el lavabo. El director no podía dejar de reírse histéricamente. Incluso no podía decir la palabra corte. A pesar de que el actor ya estaba en el suelo. Colapsándose. 48. Para la escena del ataque de las palomas. Se cubrió a los actores con maíz real. Y se les lanzó encima 300 palomas. 49. Cuando la cámara al final hace un paneo mostrando el árbol de Navidad en Rockefeller. Se puede ver una estrella iluminada y dos ventanas formando el logo de Hughes Entertainment. 50. Después de haber terminado la película. Chris Columbus quería un nuevo proyecto. Y él recibió el guión de Mrs. Doubtfire o papá por siempre. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!